Ni dos, ni tres, ni cuatro. Solamente te voy a dar un número y te voy a dar más de tres razones por cual ese número es sagrado y puede cambiar de tu vida y te catapulta sí o sí. Y te voy a dar pruebas de ello, no es que lo invento yo. Vas a ver que tienes miles de años de consagrarse este número y haber obtenido resultados realmente extraordinarios. ¿De qué número hablo? Ya te lo digo, no tengo ningún problema. 108. ¿No es ni 100? ¿Ni 110? ¿108? Sí. Para todo lo que es el orientalismo es un número sumamente importante. 108 campanadas tocan al final del día los budistas, 108 las preocupaciones del ser humano. Es decir, es un número que numerológicamente suma nueve. Nueve representa el último dígito, el vínculo que el espíritu se manifiesta plenamente en la materia. Te voy a dar tres razones. Herácrito, siglo V a.C., ya 500 años antes del año cero, hablaba que era 2.800, 1.08, el número de años que tiene que haber entre dos crisis humanas o conflagraciones, como él las llamaba. Segundo, ¿no es raro o demasiado casual que la distancia entre la Tierra y la Luna sea 108 veces el diámetro de la Luna? Esperá. ¿Y no es más casual que la distancia entre la Tierra y el Sol sea 108 veces el diámetro del Sol? Epa, ¿y esto cómo lo sabían los antiguos? La tercera, 108 cuencas hay en el Rosario Budista porque 108 veces, y acá viene el tip, si vos repetís 108 veces un mantra, un rezo, una palabra, un sonido, entras en otra frecuencia vibratoria, entras en un estado de meditación. Acá te regalo el tip donde el cual vos podés ya incorporar este número a tu vida. Obviamente requiere esa paciencia, esa constancia, ese estado meditativo, hasta que entras en esa frecuencia vibratoria. No tiene que ser ninguna palabra, digamos, especial o nada. Es el número de veces. Puede ser un código sagrado si lo quisieras, puede ser una palabra que tenga corresponde a tu religión, algo que a vos te motive, algo que a vos te inspire. Y cuando entras en esa frecuencia es cuando vos sentís que lo vas a concretar. Es como que entras en tu estado pleno de conciencia más allá de la 3D. Y te voy a dar a vos, que te quedaste hasta el final, una más. 9 por 12 es 108. 9 es el último dígito, ¿sí? La suma de 108 y 12 es el final de ciclo. Entonces, estamos diciendo que es cerrar, cerrar una etapa para entrar en otra. Justamente un cambio de vibración energética. Hacelo y quiero los comentarios y el like, por supuesto, sobre este número.